Propiezo en forma de derrota dejaría muy tocada a Holanda Que quedaría cuarta de grupo Delef el segundo, pues llega ahí en el minuto 20 Le permitieron controlar, se giró y este jugador es muy rápido para armar el lanzamiento a puerta No pudo sacar la Geron Zoet y lo que había empezado mal para Holanda Continúa empeorando a medida que van transcurriendo los minutos en el partido Otro balón bombeado Carlos, otro despeje que no es suficientemente contundente Ganan la segunda jugada y el remate fantástico El primer gol era perfectamente evitable, el segundo es difícil que pudiera prevenir el combinado holandés